muy buenas a todos chicos soy Carranegra, bueno la sigue de hoy día es contra el premio Advent y Thunder, que bueno la sigue empezó ya hace un rato así que no vamos a poder ver todas las torres que tenían ellos al comienzo pero más o menos esto lo que tenían el premio de Advent que tiene ahí una variedad de defensas, cuatro estrellas bastante buenas, la torre 11 ya se la adjudicamos la torre 10 tiene aquí Moglón, Ginny la sirena de oscuridad, bueno aquí tiene otra variante con Raúl y bueno se hará Orion y Macha, la torre 10 no la puedo ver porque ya nos desconectaron la torre 9 aquí Thunder tiene bueno un Ceratum un Jaeger, la Reina Oscuridad, bueno tienen una torre aquí con mob de LD y su torre 8, bueno aquí tenían Martina la tienen Gata, Amarna y la sirena de luz, bueno aquí otra Martina China y bueno el resto son puras Martina China no, tienen bastante buenos mob y bueno el ranking Advent está 24 nosotros estamos 26 hay dos puntitos así que estamos luchando contra un gremio directo al a lo que quieren llegar al top 20 y Thunder está en ranking 48 bastante más bajo y bueno, tuvieron la mala suerte de tocarle dos gremios que están bastante más arriba así que eso, bueno ahí estaremos grabando después las peleas así que nos vemos al rato chicos vamos a tener una torre de sabanas vamos a atacar esta de acá quiero ocupar estetina y full defensa llamo la inmunidad del Pony y a ver si nos sirve jugaremos mucha defensa y ninguno de los otros mob da buff de ataque la verdad que encuentro que está complicado para ellos que nos rompan la defensa a lo menos que tenga demasiado ataque esa zona hoy la cantidad de stun me cancelaron todo pero bueno ya tenemos un proc vamos a atacar aquí a la sabana a ver si la podemos tunear de vuelta perfecto bueno ahí verás se ganó un stun gratis vamos a ir golpeando aquí a sabana ponemos la curación por si acaso ponemos la inmunidad y vamos a ver si podemos congelar aquí al pioner que es el único que nos puede limpiar los buffs perfecto vamos a provocar aquí al dragón desmontamos sabana y esto está bastante controlado la verdad no había mucho daño acá o sea había daño pero como le fui bastante tanque la verdad que el daño no no se vio acá ahí los buffs tan casi con el full de hp entonces la verdad que estuvo bastante bueno esto de haber venido bastante tanque acá y con esto ya ganamos la torre y empezamos con el pie derecho vamos a atacar esta defensa no le he puesto nada de artefacto todavía podría tener más ataques pero bueno he jugado poco esto para sacar los nuevos artefactos igual me han salido algunos legendarios pero creo que ya tengo un team seguro del del jefe ese que se pone defensa un poco más complicado así que espero ahí el el fin de semana sacar harto de eso ese tipo de objetos bueno aquí están con chill me conviene que haga un par de procs esa paladina para que se saque el chill no se lo sacó bueno asumo que el daño aquí debería alcanzar aunque tengo un poco miedo ahora si tiene el chill porque está pensada aquí para aguantar bastante esa defensa por ahí la paladina al menos ya no tiene el chill a ver si la aguancholeamos perfecto bueno aquí el pistolero se nos va a ir a ver si lo podemos mantener un turno más con vida perfecto no hizo proc hubo un poquito daño ahí ah no se va a dar rebencha pero que bueno ahí tenemos justo el escudo no ha salido perfecto acá ese escudo salvador bueno la segunda hay que ignorar esa habilidad así que lo podemos guanchotear de una y ya con esto marcamos la torre bueno aquí tenemos otra defensa sobre otra torre la llenaron de seara un par de martinas parece no se porque estaban más o menos pedidas así que pedí esta como ya tenemos un team más o menos fijo contra esta defensa usamos este team por lo general nos va bastante bien así que esperemos que siga funcionando bueno hay Lorin que no removió la will así que es excelente así que seara no puede poner la bomba bueno movimos antes clasear así que ya no puede poner bomba pero al menos ya terminamos la amenaza de de Lorin bueno ahora es que es Violin y tenemos en daño ya estamos 3 vs 1 así que esto lo ponemos automático tenemos curación con perna y tenemos escudo con Camun así que imposible ya que nos gane la la seara ya tenemos otra torre bueno está más o menos mezclada vamos a volver acá vamos a jugar a Vibor vamos a ver los MOV aquí una armonía y Lorin bueno le pusieron artefacto al Vibor un poquito más de HP vamos a ver si se nota un poquito más la el daño como es el escalado con HP vamos a ver si se nota un poquito más la el daño como es el escalado con HP vamos a ir por Camun primero le pude bajar ahí la barra vamos a ir golpeando nomás a Camun bastante tanque el bicho voy a poner lento igual a Vibor si es que puedo perfecto vamos a ver el básico ahí a Camun que parece que es bastante tanque ahora un básico bueno ahí le bajamos la mitad vamos a seguir retrocediendo aquí al Vibor vamos a usar la segunda vamos a usar un básico así podemos limpiar acá bueno le pusimos la anticuración que es lo que quería así pegamos crítico perfecto bueno ya nos llevamos un bicho así que estamos tres versus dos ya son bastante buenos vamos a ir por Vibor ahora dejamos de último a Skull vamos a curar un poco a ver si limpiamos los buffs aquí vamos a proc otro proc y ya nos llevamos al al Vibor así que estamos tres versus uno bueno los Skulls por lo general no son tan rápidos ahora como lo tenemos lento y Lorin baja barra la verdad que yo creo que no no se va a mover más ese ese Skull buen daño ahí y bueno resultó bastante bien aquí el ataque bueno vamos contra esta defensa imagino que tiene que ser súper rabia así que bueno vamos a ir con un Lier de velocidad se va a hacer Seara vamos a ir con Sabana para el daño y vamos a llevar ahí inmunidad bueno la verdad que aquí son dos dos equipos que son son bien kamikaze nada de curación el que hace el daño mayor no más el que el que se llega al triunfo no no hay nada aquí de aguantarnos de golpearnos bueno aquí tuvimos suerte que Lorin nos removió así que tenemos ya uu ojalá que no le pega Seara no por lo menos un citro contra Seara a ver cómo nos va aquí con romper defensa y bajada de barra bueno solamente rompimos defensa a la gente así vamos a ir por ella faltó daño voy a ir por aeroporteo y la vamos a hacer estallar a ver si podemos matar con esto a la gente ojalá que alcance oh Dios bien pero bueno aquí tenemos el básico de de Bosa bueno te voy a morir por el veneno así que golpeémonos nomás a Lorin bueno esto ya un abuso para qué pero bueno no funcionó perfecto el atalle no me voy a ocupar este team trata de defensa quiere inventar algo a ver si me resulta a ver si con las bombitas nos llevamos esto y aparte con los turnos que nos puede generar bueno Antares ojalá que bloquee harto nomás bueno aguanto el el remover la build también aguantamos ahí la ulti así que está súper bien voy a a romper la taca acá a ver si puedo corta bastante blandita la cera y bueno funcionó al final el invento este también contrarrestado y los los mob esta defensa con laika, rakuni y una rina bueno ojalá que aguante nuestro like que rakuni le dé bastante curación porque el único daño que tenemos da un poco la abasteza si son de violen ahí bueno con la segunda causan bastante problema rompiendo defensa y poniendo el el incurable bueno ya aguanto bastante y en rakuni vamos al turno vamos a ir por bueno el damnis buen daño pero tiene ahí todavía el escudo intacto cuídense que la gría de de laika no traspasa o sea no le cuenta y el escudo lo pasa de forma directa bueno ahí sí lo pudimos guanchotear bueno y aquí está el riesgo ya de lo que les dije en delante que nos pone la defensa rota el incurable a ver si con rakuni podemos limpiar eso vamos a tratar de guanchotear aquí a la la seara bueno limpiamos por lo menos el incurable ya tenemos defensa rota así eso es peligroso doble bomba a ver como está el daño bastante poderosa si vamos a dar un turno rakuni no es para curar un poquito a la reina ojalá peguemos crítico acá oh no alcanzó el daño vamos a mátala perfecto ya volvemos estamos 3 vs 1 yo creo que reina igual podría solearse la baste lo único que se moriría mucho tiempo pero yo creo que esto está ganado es muy difícil que baste nos bache estos 3 mobs incluso la jara automático bueno si se complica lo paramos y jugamos manual no está ganado ya buenísimo ya con eso nos llevamos la torre también una torre de sabana así vamos a empezar usando el primer counter que tenemos entre comillas es más seguro o por lo menos el que nos ha dado más éxito si no tengo los bichos aquí con artefactos todavía así podría ser un poco más sólido bueno está con Will el Galeón a ver si podemos retroceder aquí a la clara tenemos la opción de tratar de stunear con con rica ojalá hace esa chance así podemos tunear esa clara vamos tunearla perfecto uuuh incluso están los 3 bichos tuneados así que mejor todavía vamos a usar la última para generar más daño vamos a golpear aquí a Galeón el bicho mierda ahí Violent oh no se murió el Galeón increíble quedó un toque me voy a golpear aquí a Sabana a ver si la desmontamos bueno voy a golpear aquí a Galeón nomás bueno se fue de Pizama pero nos quedan dos bichos así que está bastante controlada la partida nos llevamos otro Winja esta una torre aquí con una defensa gatita así que vamos a ir con el team bombita que está disponible tenemos a Malaka bueno no tengo si al aquel acá aquí no tengo al al Joker de agua que ya lo ocupe ahora tenemos al Joker de oscuridad que la última si fue MVP se bajó ahí los tres bichos con el básico bueno y se complicó un poco por eso tuvo que usar el básico pero que ahora ya se se activen las seis bombitas ya con eso un win bastante más fácil más seguro bueno bueno el Orión está vuelto loco al menos se tranquilizó ya ponemos el buff de ataque voy a tratar de romper aquí el ataque a la gata vamos bombitas perfecto buenísimo hace rato ya que no ponía las seis bombas siempre me fallan como tres bombas ya con este win seguro porque el daño de las bombas es brutal cada bomba son como 26.000 28.000 creo así que ganamos fácil bueno mi último ataque contra esta defensa de sabana ya no me queda mucho así que vamos a improvisar ojalá que resulte para terminar con los los 10 wins y puerto malta torre que es la última defensa que queda que queda en pie ojalá que no me estuneen al pone no más yo creo que si matamos rápido a galeón deberíamos andar bastante bien bueno me estunearon a todo rompieron defensa a todo parece que no tiene muy buena pinta esto vamos a tardar por galeón primero super tanque hoy está lento esto bueno me guanchotearon ya la pobre pony vamos pro aquí del arcángel lo van chotearon y bueno esto está ya imposible no pegan bastante duro gg con eso terminamos nuestra participación lamentablemente no tuvimos los 10 wins pero aún así estamos con buena country pero pero bueno no resultó no de todas maneras hayan gastado casi todos mis moft no estaba con lo último y bueno chicos dejamos el video hasta acá está bastante buena la siesta bastante reñe contra advent thunder quedó bastante más atrás pero estamos dando la pelea de color rojo así que mañana sabremos cómo terminar todo esto así que bueno estaremos viendo el próximo video que estén muy bien un abrazo chau chau amigos chau